Aplausos Una vez la cosa que hubo algunos referentes en la Europa en Álvaro Hacer un brusco del lo máximo posible Disnunteis del mismo Gaur, hola, enséñora Gaur, festa de bada Inglaurado, festa de bada El jardín a Gañhlaguna, pelotariak Ikuzteko jendeak edak gazteak ere El manola jodatzen dan Y ahora animatzen de de enbregad a la beguida Como veis, este primero era el frontón antiguo y con poco sitio hemos aprovechado todos los jugadores que pueda haber para aprovechar más que nada, siempre todo enfocado al deporte. Justo en la parte de abajo tenemos el polideportivo, pues aquí vamos a aprovechar un poco para hacer también voleibol, balón mano, badminton, patinaje, es un poco fomentar esos deportes que igual no están dentro tanto de nuestra cultura y hacerlo, sino que esto va a ser fomentarlo. Me parece bastante bien, porque así el voleibol coge más popularidad, porque en Vitoria no es que lo juegue mucha gente, y no es que juega tanto como el fútbol o el baloncesto, me parece que es un deporte interesante que también hay que practicarlo. Aozondo dago, y con la Azteca aozondo iruditzen du, y al dagelaketa ese aozondo dago. Y el trinquete, que igual es un poco lo que viene siendo el deporte principal de aquí. Es de las pocas veces que hemos jugado en trinquete y me da un poco de miedo a saber lo que sale. A ver si coge fuerza con esta nueva reforma, que tenemos buenos pelotaris. Ya había visto yo el edificio, porque suelo venir al estadio, y realmente es un edificio muy bien realizado, muy bien pensado, yo creo, para el aprovechamiento general. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!